Desde tempranas horas de la mañana, las autoridades investigan el hallazgo de un vehículo con siete impactos de bala que se encontraba encendido y abandonado en un terreno ubicado en la carretera 111 del barrio Capá, en Moca. Como eso de las 6 y 30, se recibió una llamada de unos vecinos aquí del lugar donde supuestamente había un vehículo Toyota Yaris oscuro. Dando vuelta por el lugar, la policía vino, dio la vuelta, no consiguió nada. No fue hasta las 8 y 26 de la mañana que se volvió a recibir otra llamada donde había un vehículo con unos impactos de bala. Según las autoridades, el Toyota Yaris había sido reportado como vehículo hurtado el pasado 25 de agosto en el municipio de Bayamón, por lo que no descartan que los individuos que se apropiaron ilegalmente del auto estén relacionados con otros incidentes ocurridos en el área policiaca de Aguadilla. Tenemos una información de varias intervenciones en el área, las vamos a corroborar, de las intervenciones con personas detenidas de otro lugar cerca de aquí, vamos a corroborar si eso hubiera alguna relación con este hallazgo. Aparentemente el vehículo transitaba en dirección de San Sebastián a Moca, donde según residentes cercanos al lugar donde fue dejado el carro, lograron ver a varios individuos huir del lugar. Hay comentarios de algunos vecinos, dicen que ese vehículo lo dejaron ahí y que salieron del vehículo tres personas corriendo. Desconocemos, vamos a ocupar videos que hay cerca del lugar y empezar la investigación como tiene que ser para entonces determinar qué es lo que verdaderamente hay en este asunto. Si tiene información que pueda ayudar a esclarecer este caso, puede comunicarse confidencialmente con la policía al 787-343-2020. Para Noticias Wole 2 se les informaron Luis Ortiz y Meilina Andújar.